Si tuviera que ponerle un título a esta suerte de disquisición que va a tener también elementos improvisados, yo lo llamaría algo así como autorregulación, regulación y sostenibilidad, el caso del sistema de salud de Colombia. Y en el primer capítulo yo creo que necesitamos necesariamente un contexto, describir en esos elementos esenciales, definitorios, nuestro sistema de salud, porque ya vamos a ver que esto va a tener relación con algunas de las cosas que ya se han mencionado esta mañana y que yo creo que consistirán a lo largo del día, a la nueve de la discusión. Y quisiera señalar algunos elementos que son conocidos por todos, ya ustedes me han oído, y yo creo que hemos discutido esto muchas, muchas veces, pero es bueno recordarlos, traerlos a cuento de nuevo. Si uno quisiera definir el sistema de salud colombiano, yo creo que hay varias cosas que casi lo definen. La primera, volvámonos por allá al año 2000-2001, cuando la Organización Mundial de la Salud hace un análisis de todos los sistemas de salud y encuentra que el sistema colombiano es el más equitativo en el financiamiento. Este es un sistema que fue diseñado desde su financiamiento como un sistema equitativo, donde la equidad prima como principio, cada quien va a poner de acuerdo a sus posibilidades. Por eso el paquete de beneficios es igual, pero quienes ganan diez veces más que los otros en el régimen contributivo, contribuyen, cabe la redundancia diez veces más también. Y tenemos la mitad de la población en el régimen subsidiado que no contribuye absolutamente nada, mitad de la población que por lo menos por diseño y en teoría se considera que no pueden contribuir porque son pobres estructurales, pero esa equidad en el financiamiento casi define nuestro sistema de salud. Con el tiempo la equidad en el financiamiento se le sumó otro aspecto interesante, es la equidad también en los beneficios. Colombia es el único país en la región donde tenemos un mismo paquete de beneficios para quienes contribuyen y no lo hacen, por lo menos donde podemos hacer las comparaciones. La brecha que por ejemplo existe en México entre quienes son afiliados al Instituto Mexicano de los Seguros Sociales y quienes están en el Seguro Popular es grandísimo, y así podríamos recorrer la región latinoamericana. Todo eso nos lleva a una característica fundamental y que va a estar en el centro de mi argumento, y todavía estoy en el primer capítulo, y es el bajo gasto de bolsillo, la protección financiera que casi define nuestro sistema de salud. Esa variable que mencionamos muchas veces, del 14%, que es el gasto de bolsillo como porcentaje total del gasto en salud, donde el porcentaje de la región está cercano al 40%. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que implica, y yo creo que esa es tal vez la conclusión más importante de esta primera parte, es que estamos pagando la salud en condiciones de equidad mancomunadamente, y todo el mundo está recibiendo lo mismo. Si nosotros quisiéramos hacer una comparación, por ejemplo, con el sistema pensional, que tiene el mismo origen legal, hace parte de la misma ley, vamos a encontrar una diferencia sustancial. En las pensiones, no nos digamos mentiras, uno podría definir el sistema pensional colombiano como un sistema inequitativo, donde la gran mayoría de la población no va a tener acceso a una pensión, y muy pocos reciben mucho. En la salud, vuelvo y repito, el principio es un principio de equidad, donde todos reciben lo mismo y cada quien contribuye de acuerdo a sus posibilidades. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay otra característica que complica las cosas, y ahí empiezan a juntarse los argumentos, y es la alta judicialización, que tiene dos dimensiones, creo yo. Una dimensión jurisprudencial ya recogida en sus principios fundamentales en la ley estatutaria en salud, pero hay otra dimensión que muchas veces no se tiene en cuenta en el debate público, y yo la llamaría la dimensión sociológica, que se traduce en una baja, o muy baja, o casi nula capacidad a pagar, o disponibilidad a pagar mejor de la población por temas de salud. Lo que yo recibo todos los días en las redes sociales, una familia, por ejemplo, quiere tener acceso a los suplementos alimentarios, está convencida, porque eso es una innovación sociológica que yo creo que tuvo origen en el derecho, que su derecho incluye, va hasta allá, que ha desbordado incluso lo que otros países definen como servicios de salud. Entonces tenemos esas dos realidades que coinciden, la jurisprudencial y la sociológica. Y ahí es Gustavo donde se complican las cosas, porque cuando tú dices una cosa es el tiempo que se tienen que demorar los estados para decir que se incluyen los planes de beneficios, otra cosa es la autorización de mercado para que cualquier ciudadano, si quiere pagarlo de su bolsillo, pueda acceder a la última innovación, en Colombia esa diferenciación se ha ido cerrando, porque si tenemos la autorización de mercado, no estamos en Inglaterra, donde podríamos esperar hasta que el NICE haga toda la evaluación, se va a incorporar, hay un gran debate público, y mientras tanto los recursos públicos no se utilizan. En Colombia ese no es el caso. Tenemos autorización de mercado hoy, y mañana vamos a tener una orden judicial, seguramente ordenando que con recursos públicos se pague por esa última innovación. Entonces una cosa se ha confundido con la otra. La autorización de mercado o el registro de un medicamento, se ha convertido básicamente en una orden para utilizar recursos públicos. Y eso complica en nuestro país el manejo de un sistema de salud, que ya lo dije, es un sistema de salud público, de contribución mancomunada, donde tenemos el gasto de bolsillo tal vez más bajo del mundo en desarrollo. La última comparación de la OECD nos ponía en América Latina el lugar con Uruguay, yo conozco las últimas que hemos hecho en el ministerio, donde tenemos el gasto de bolsillo más bajo del mundo en desarrollo. La semana pasada con el exalcalde de Bogotá, para nuestros visitantes Santana Mocos, hacíamos una especie de disquisición. Y quiero que lo que quede de este primer capítulo de mi presentación, es entender que nuestro sistema de salud, utilizando un coloquialismo, un colombianismo, es una vaca, lo que llamarían en inglés un common pool. Todos estamos contribuyendo los recursos, poniéndolos aquí en una olla pública, como si nosotros todos fuéramos a almorzar, después de hoy las conferencias de esta mañana, ya con hambre, alrededor de la una de la tarde, ponemos toda la plata aquí en este cajón, y después cada uno va y mira el menú y ordena lo que tiene que ordenar. Así es como pagamos la salud de nuestro país. Yo creo que esa es una primera idea que debemos tener en cuenta, bajo el gasto de bolsillo, equidad en el financiamiento, equidad en los beneficios. Así se define, es un sistema público, donde por supuesto las concepciones de mercado tienen que estar morigeradas, en un sentido claro que voy a explicar en un minuto. Esa idea de la vaca nos lleva a el problema, ese contexto, esa definición del sistema de salud de esa manera, nos lleva necesariamente a entender que los problemas de sostenibilidad, y ahí los argumentos de autorregulación y regulación van a empezar a ser importantes, los problemas de sostenibilidad implican en el fondo un problema que se ha denominado a veces en la literatura de las ciencias sociales, un problema de acción colectiva. Vuelvo y repito, el problema de sostenibilidad en nuestro sistema de salud puede entenderse, conceptualizarse como un gran problema de acción colectiva. Los problemas de acción colectiva se han estudiado en muchos contextos, tal vez la metáfora que podríamos hacer en nuestro caso, la que más aplica, es la que se da muchas veces cuando hay sobreexplotación de recursos comunes. El ejemplo seminal de la literatura sobre problemas de acción colectiva es bastante bucólico, es simplemente un predio común, donde una serie de pastores llevan sus cabras a pastar, y cada uno está pensando en su propio beneficio propio, su propio beneficio, perdón, y se termina con la sobreexplotación. Pero yo quiero utilizar uno más gráfico, volviendo a la metáfora del restaurante que ya la he utilizado muchas veces, que tal vez nos va a dar claridad más o menos absoluta sobre de dónde viene ese problema de acción colectiva. Y es que si todos hacemos la vaca para pagar por el restaurante y cada uno mira el menú y todos pedimos langosta, la plata no va a alcanzar. Y eso es lo que pasa en los problemas de acción colectiva. Como todos estamos pagando aquí, y a nadie le huele el bolsillo, no hay capacidad de autorrestringirse, muchas veces las demandas colectivas terminan desbordando los recursos que la misma sociedad dispuso para pagar por eso. Es un típico problema de acción colectiva, casi de libro de texto. Que está de alguna manera dominado por esa idea de tal vez el economista de la salud más prestigioso, Víctor Fus, cuando dijo que los temas de aversión al riesgo llevan al riesgo moral. Esto es, cuando queremos evitar la aversión al riesgo y pagamos las cosas mancomunadamente, los incentivos para restringir nuestras demandas van a ser mucho menores, sobredemandamos y comienzan los problemas. Vuelvo y repito, los problemas de acción colectiva no son fáciles de resolver. ¿Cómo se resuelven? Hay dos formas de resolverlos. Uno, dicen los economistas, y yo soy economista, no abogado, pero ya me estoy metiendo en un estado de Honduras, es definiendo claramente los derechos de propiedad. ¿Eso qué significa? Eso significa acabando con la vaca, diciendo, como el sistema de Singapur, por ejemplo, le vamos a dar a cada uno una cuenta individual para pagar por su salud. Y usted tiene ahí lo que le corresponde, individualmente. Y usted, como individuo, ya está definido claramente qué es lo que le corresponde, lo protege. Pero eso en la salud no funciona bien. No funciona bien porque en la salud ya sabemos que el 1 o 2% de los ciudadanos van a demandar la mitad de los recursos. Porque estamos cubriendo por contingencias, por eso existe el aseguramiento. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema de acción colectiva? ¿Cómo vamos a hacer que la vaca alcance? ¿Cómo vamos a regularnos y a autorregularnos? Y ahí es donde viene el tema clave. Necesitamos una cultura. Necesitamos lo que Gustavo llamaba una norma social. Pero antes de tener la reflexión sobre las normas sociales, yo quiero traer a cuento algunos ejemplos para mostrarles a ustedes cómo esta idea del problema de acción colectiva que casi define nuestra sostenibilidad no es un capricho, no es un invento. Nosotros lo vivimos todos los días en el sistema. Voy a dar algunos ejemplos recurridos. Voy a empezar con uno que no es de Colombia, que lo leí hace aproximadamente seis meses en un libro de una periodista norteamericana, californiana, Kate Butler se llama. El libro es sobre la historia de su padre, se llama Knocking on Heaven's Door, tocando la puerta del cielo. Y es la historia sobre una enfermedad terminal de su padre. Tiene un accidente cerebrovascular a los 79 años, recibe un marcapasos y después empieza una lucha con el sistema de salud americano. Pero no es una lucha porque no le den cosas, es una lucha porque tal vez dejen de hacerle intervenciones cuando ya no las necesita. Cinco años después de la accidente cerebrovascular, cuando ya tenía 85 años, Medicare consigue que este señor que ya estaba con un estado avanzado de demencia, le apliquen un biológico en el ojo porque tenía una catarata abastín, indicámoslo claramente. Y eso cuesta 70 mil dólares. Esa era una forma casi de tortura a esta persona, no la necesitaba, había más o menos conciencia absoluta que se estaba haciendo un intervencionismo exagerado. Pero no había un incentivo de nadie para levantar la mano y decir lo que estamos haciendo aquí es absurdo y va incluso contra los derechos humanos de esta persona. Se estaba violando, creo yo, un principio ético por falta de regulación y autorregulación superpuestas en este caso. Y no digamos mentiras, eso pasa. Pasa todos los días, no solamente en el sistema de salud americano, sino en muchos de los sistemas de salud porque tenemos unos recursos colectivos que no siempre cuidamos. Nadie estaba diciendo esta plata es de todos, esto es una vaca y voy a volver sobre la figura que quiero decirles de la que hablábamos la semana pasada, que debe ser sagrada, donde alguien tiene que levantar la mano en algún momento y decir estamos haciendo un mal uso de los recursos que no está contribuyendo al bienestar de nadie, sino todo lo contrario. Ejemplos de Colombia, de todos los días, de cómo con este uso común de recursos los malgastamos. Tuve una conversación hace un año con la persona que se encarga en una empresa aquí en Colombia de la comercialización de pañales para adultos, tiene el 70% del mercado, producto de familia. Me dijo algo que me dejó aterrado desde entonces y se repetió en todos los escenarios. El 30% de ese mercado de pañales para adultos en Colombia es un mercado de reventa porque los pacientes reciben más de lo que necesitan y lo venden. Los médicos prescriben muchas veces 5, 10, 15, 20 pañales diarios. El máximo sería 3 o 4 y nadie dice nada y esta situación ha venido prevaleciendo por 5, 10 años si se quiere. De nuevo, es una sobreexplotación de los recursos públicos, es un problema de acción colectiva, nadie tiene el incentivo de decir estamos utilizando de una manera si se quiere llamémoslo así, poco ética en los recursos públicos. decisiones individuales que superpuestas, uno decía es la casuística, nos lo decía el profesor Antana Moku la semana pasada, la importancia de denunciar los pequeños fraudes para que estas normas sociales vayan prevaleciendo. porque muchas veces se nos dice en el debate público bueno, hay otros escándalos de corrupción y tuvimos ayer un debate en el Senado sobre Reficar donde ha involucrado miles de millones de recursos públicos o cientos de miles de millones o billones de recursos públicos. ¿Por qué el Ministro de Salud está preocupado por unos pacientes que recibieron los pañales de más? porque si no ponemos el dedo en esa llaga y no empezamos también a demostrar las conductas antiéticas de los pequeños fraudes nunca vamos a tener sostenibilidad en nuestro sistema de salud. Al final veo una señora que quería hablar conmigo después de la reunión tenía un folleto así muy bonito empastado de pastadura empecé a verlo yo y vendía sillas de ruedas de estas 20, 25, 30, 40 millones de pesos la primera pregunta que le hice yo es ¿dónde están comercializando estas sillas en América Latina? y me dijo solamente en Colombia y yo le dije ¿por qué escogieron Colombia? me dijo por la tutela. Habían encontrado en la tutela una forma de vender este producto sin tener mediado ningún análisis de nada era uso de gasto público por una decisión judicial y nadie se había puesto a pensar ni siquiera en el Ministerio de Salud si ese era el mejor uso de los recursos de todos de esta vaca de estos recursos colectivos y esa es la suma de los pañales de las tutelas día tras día vuelvo y repito ahí creo yo está en el fondo el núcleo de nuestro problema de sostenibilidad de un sistema que tal vez es muy vulnerable a ese tipo de no digamos abusos pero sí sobre demanda y sobre explotación de estos recursos públicos las cosas se complican y comienzan a ser más difíciles y éticamente tal vez más complejas de analizar cuando Gustavo y todos hablamos de las nuevas tecnologías porque con las nuevas tecnologías hay en muchos casos un valor agregado y cuando ya uno tiene análisis de costo efectividad todo es más difícil porque en el fondo este tipo de consideraciones sobre el uso de recursos comunes empieza a tener que tener respuestas a preguntas muy difíciles es así de pura naturaleza ética y en el fondo es cuánto vale un mes de vida cuánto vale una vida y yo creo que la incapacidad que hemos tenido como sociedad de dar una respuesta clara a esa pregunta y poner unas reglas claras ustedes leen la sentencia T760 que es una sentencia grande está llena de vericuetos administrativos no tiene una reflexión filosófica sobre estos temas no llega al fondo todo el mundo ha evadido incluso nuestros jueces constitucionales la pregunta fundamental y es si tenemos recursos escasos cómo vamos a tener un acuerdo legítimo como sociedad para establecer algunos límites y esos límites yo creo que tienen que ser fundamentales a la hora de incorporación de las nuevas tecnologías estas son consideraciones éticas que claramente trascienden o desbordan lo que puede hacer el código de ética de ustedes que tiene alguna importancia que yo voy a señalar más al comienzo pero yo creo que son fundamentales si uno quisiera tal vez exagerar en la grandilocuencia podría decir que es la ausencia de una respuesta a esta gran pregunta ética lo que nos ha llevado a muchos de los problemas de sostenibilidad la presencia de dos factores entonces superpuestos de un sistema que se define por esta contribución más comunada en términos de equidad por la vaca con los temas que enfrentan todos los sistemas de salud de presión tecnológica yo creo que es lo que justifica este tipo de conversaciones que no son fáciles que es lo que hemos venido haciendo desde el ministerio para ir resolviendo este problema de acción colectiva algunas normas algunas normas por ejemplo de razonabilidad en los precios la referenciación internacional no es otra cosa que eso de regulación en los precios de los medicamentos algunas normas que propenden por la competencia también en condiciones razonables a pesar de que todavía tenemos unos desacuerdos que en el fondo son técnicos y como son técnicos son más fáciles en el fondo los desacuerdos más complejos son de estas cuestiones que involucran choques de principios y temas filosóficos los desacuerdos que tuvimos con algunos de ustedes por ejemplo en el tema del decreto que reguló o estableció los parámetros para la introducción a la conversación de biosimilares en el país yo creo que en el fondo son problemas que vamos a ir resolviendo entre todos en el tiempo como tenemos una incorporación racional de tecnologías donde lo que agregue valor o mucho valor o valor suficiente dadas recursos de escaso pues debe entrar lo otro no todavía ahí es donde el artículo 72 Gustavo y todos yo creo que lo que sí está haciendo es supliendo por algo que nosotros no hemos encontrado y es la autorregulación donde es muy difícil que para una compañía individualmente yo diga no esta tecnología yo no la voy a llevar a Colombia porque ya tienen un gasto de bolsillo muy bajo todo lo contrario porque los incentivos apuntan en la otra dirección donde hemos tenido con el artículo 72 que yo lo digo claramente es agresivo en ese sentido trata de darle al Estado una prerrogativa grande un fortalecimiento de esa puerta de entrada como no lo tienen otros países del mundo del desarrollo pero yo creo que lo que dije al comienzo apuntaba a eso es decir aquí tenemos unas circunstancias en Colombia que son bastante peculiares que de pronto ameritan ese tipo de intervenciones pero ninguno de estos temas ni la regulación de precios de medicamentos ni la mayor competencia que estamos incentivando ni el artículo 72 del plan de desarrollo nos va a resolver el problema por sí solo y aquí es donde viene yo creo que tal vez el mensaje más importante y es ojalá tuviéramos o empezáramos a crear desde esta reunión para adelante esas normas sociales yo las definí de manera similar como las había descrito Gustavo reglas no escritas que complementen a las normas escritas a las que nos terminamos adhiriendo casi como cuestión de principio que el médico que está prescribiendo los pañales que el que está mandando la silla de ruedas que vale 35 40 millones de pesos que el que está prescribiendo el abastín para la persona que tiene 85 años y no puede salir de su casa y eso no le va a tener en ese momento los años o meses que le quedan de vida poco tienen que ver con ese tipo de intervencionismo tienen que ver más bien con el cuidado con la humanización no con la tecnología que eso esté empiece a estar como una norma social como una regla para todo el mundo eso no es fácil eso no es fácil que no nos digamos mentiras todos estamos inmersos en un ambiente que exige muchas veces otro tipo de conductas pero yo creo que empezar por aquí a decir entendamos la realidad de nuestro sistema de salud entendamos la realidad de un problema complejo de acción colectiva y empezamos entre todos a propender por unas normas de conducta que nos garanticen esa coexistencia porque la industria farmacéutica es fundamental para lo que hacemos sin la presencia de la industria mucho de lo que se hace todos los días aquí están varios pacientes pues no tendría sentido pero necesitamos esa norma social ¿cómo hacerlo entonces? aquí hay un código de ética que es un librito pero no es de esa forma Antana Mocos también nos decía una cosa interesante la semana pasada mostraba una imagen de Moisés bajando por allá del templo con el decálogo los diez mandamientos y lo rompía y romperlo significa que uno tiene que pasar en algún momento cuando las normas están escritas en papel a que estén escritas lo voy a decir con grandilocuencia no solamente en la mente sino en el corazón de los hombres y eso es lo que hay que hacer que ese código de ética está escrito en la mente de cada uno y empiece efectivamente a regular conductas y eso es lo que se llama autorregulación cuando las normas pasan del papel aquí y por lo menos nos empezamos a preguntar que la vaca esa vaca tiene que ser sagrada y yo creo que tiene ese entendimiento del problema ese entendimiento de la dificultad de esa problemación colectiva nos va a convertir a cada uno también en parte de la solución del problema pero eso no es fácil ¿cómo veo yo el problema? entonces tenemos que entre todos tratar de generar esto que uno podría llamar interminable es una cultura una cultura de respeto a los recursos de todos una cultura de respeto a los recursos de la seguridad social que son de todos recuerden que la seguridad social está en el centro del estado moderno y para que eso pase yo que fui profesor de teoría de juegos por allá y la ingeniería de normas sociales no es fácil no es fácil escribir en la mente de quienes están tomando decisiones esas normas de conducta y más generalmente se van a encontrar tres tipos de agentes unos que son minoría en la gran mayoría de los casos pero que son muy perjudiciales son los que no cumplen las normas las que no la tienen aquí las otras son las que las cumplen pero las cumplen pasivamente los terceros que van a ser los imprescindibles recordando a Graham Grimm esos terceros imprescindibles son los que las cumplen y las hacen cumplir y esos terceros van a ser fundamentales Gustavo y todos para que este código de ética no se quede en el papel eso va a necesitar un tipo de agentes activos que lo van a tomar como parte de fraccionar permanente obviamente lo van a cumplir como cuestión de principio si no van a estar vigilantes a que todo el mundo lo cumpla sin esos agentes sin los imprescindibles va a ser difícil que esto llegue a cumplirse y que la autorregulación sea una realidad y la autorregulación va a tener que complementarse con regulación también no es fácil hacer una cosa de la otra yo no sé si ustedes conocen el ejemplo famoso de la guardería en Israel que había una norma social que todo el mundo respetaba que tenían que recoger a los niños a las cuatro de la tarde los papás y los mamás y había una minoría que llegaba tarde cinco o diez minutos tarde las profesoras se veían interrumpidas en sus labores entonces dijeron lo siguiente vamos a poner una multa vamos a poner una multa el equivalente a cinco dólares por minuto tarde esa multa ese incentivo formal acabó con la norma social porque todo el mundo ya sentía si yo voy a pagar ya puedo llegar tarde no hay ningún problema entonces destruyó la norma social entonces cuando uno complementa normas sociales informales con normas formales tiene que tener en cuenta que eso no vaya a generar incentivos que en el fondo destruyan ese comportamiento altruista por principio que es el que queremos incentivar por eso garantizar la complementaridad entre una cosa y la otra no es fácil y no es lo que tenemos que trabajar y ahí es donde tenemos por ejemplo la norma de transparencia para que no quede simplemente como un castigo sino como algo que todo el mundo acoge voluntariamente movernos entre todos yo creo que ese es un reto para los próximos años cómo complementar los esfuerzos autorregulatorios con unas normas que exijan transparencia y cómo complementarlo también con el ejercicio que vamos a comenzar en junio del fin de los comités técnicos científicos y esta base de datos donde vamos a tener información sobre la prescripción información que tendremos que utilizar en algunos casos también para señalar cuando hay abusos de la vaca de los recursos públicos entonces autorregulación de un dado pero regulación y yo la veo la regulación por ahora como una regulación que es complementaria y que en el fondo a lo que apunta es también a entregar información oportuna a los agentes pero sobre todo a los imprescindibles que nos están haciendo que se cumplan las normas y desde el lado del ministerio siempre hemos visto si esto tiene que complementarse con esos otros incentivos por ejemplo si uno debe tener copagos para los servicios de tecnología no pos lo hemos dicho muchas veces pero hemos estado ahí que sí que no porque tenemos problemas con la jurisprudencia y no queremos que esto sea simplemente un asunto pecuniario queremos más bien transmitir por ahora la idea que en Colombia para consolidar un estado de bienestar hacia el futuro tenemos que tener una cultura una cultura que acompañe a nuestros contratos sociales y que acompañe a nuestras normas y que la autorregulación no solamente es de la industria no solamente es de los médicos sino también tiene que ser de los ciudadanos y todos los agentes del sistema cada que se nos presenta un carro de corrupción todo esto pierde sentido porque de alguna manera eso genera en los ciudadanos la idea de que no se están cuidando los recursos ¿qué más da? ¿por qué me exigen a mí que lo haga? y eso es bastante nocivo esa era la historia en cinco capítulos que quería contarles hoy es simplemente una reflexión general que por lo menos les dejó una idea esto no es fácil pero nos involucra a todos y lo he repetido una y otra vez pero yo creo que es imprescindible muchas gracias por la invitación a compartir estas ideas gracias 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 gracias